El balance arrojó que la comunidad, los vecinos y los colegios aportaron 30 millones de pesos, 10 millones adicionales que gestionó el municipio, entregados en carácter de subvención extraordinaria al Hogar San Camilo, lo que suma 40 millones de pesos. El gobierno, a través de la Intendencia de Maule, aportó 12 millones de pesos y una vez que esta cifra se rinda, llegarán 8 millones adicionales. La suma total, 52 millones de pesos. La suma total, 52 millones de pesos.